Los indígenas de Matagalpa lograron su segundo campeonato del torneo de béisbol superior Germán Pomares Ordóñez al dejar tendidos al conjunto de León 3-2 en el sexto encuentro de la serie final. El equipo metropolitano tomó a la delantera del partido desde el cierre del primer episodio cuando Sandor Guido impulsó la primera carrera al conectar imparable al Jardín Central luego de que Emmanuel Mendoza diera batazo a segunda y Bermán Espinosa otorgara boleto a Isaac Martínez. El juego se mantuvo con ventaja para León hasta la apertura del séptimo episodio momento que el lanzador Acuña propinó golpe a Jan Flores y un imparable de Villegas para empujarla del empate pero la tropa norteña continuó haciéndole frente a Joaquín Acuña para lograrla del desempate con carrera empujada por Espinosa y sentenciar el encuentro a su favor. León que logró superar al Boer en cuartos de final y a los tantos en la etapa semifinal no pudo contra el picheo de los indígenas.